Para iniciar lo más pronto posible los trabajos en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio y para afrontar la espera en la entrega de una donación de asfalto por parte de Pemex al municipio, el Ayuntamiento de Madero comprará el producto para comenzar a realizar la obra. El alcalde Mario Alberto Neri Castilla señala que tienen autorizadas 240 toneladas de asfalto que les otorgará Petróleos Mexicanos, pero no se tiene conocimiento cuando se les entregará. ¿Nosotros solicitamos de asfalto 240 toneladas que ya fueron autorizadas? ¿Conviene traer la disolución? Pues sí, no hay de otra, hay que ver el costo-beneficio, pero ahorita por lo pronto, mientras nos llega la donación de Petróleos Mexicanos, vamos a hacer una compra para tener al 100 el corredor urbano Luis Donaldo Colosio. Indicó que cada metro cúbico de asfalto cuesta alrededor de 1.800 pesos, por lo que se contempla una inversión a aplicar en los trabajos por el orden de los 3 millones de pesos. Indicó que el objetivo es que esta vialidad quede al 100% rehabilitada lo más antes posible. ¿Cuánto vamos a comprar? En eso está ahorita la Secretaría de Obras Públicas, para ver cuántos metros cúbicos se requieren, y lo que se requiera lo vamos a comprar. ¿Cuánto inversión de cuánto? Una inversión aproximadamente de unos 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, cada metro cúbico sale de 1.800 pesos, se requieren muchos metros cúbicos para tener al 100% lo que es el corredor Luis Donaldo Colosio. ¿Se va a realizar todo? Todo lo que se requiera, todo lo que se requiera, vamos a dejarlo al 100%. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.